Es un honor para nosotros tener a una escritora, una yo creo artista conceptual de la talla de Belén Garche. No es la primera vez que nos visita y por eso debemos estar muy muy agradecidos porque como solemos decirles a nuestros estudiantes es muy poco común que un escritor hable o dedique su tiempo a escribir, teorizar, sentir a otros autores y contribuir con un discurso crítico en torno a su obra poniéndose, si queréis, en la lateralidad. Entonces, como a nosotros los profesores lo que nos constituye es precisamente todo este anturás, todo este ambiente que nos hace ser partícipes by proxy, en el caso de los autores es diferente y creo que es una ocasión única que tengamos a una gran autora como Belén Garche recogiendo el testigo en esta conferencia de la importancia, en este caso, de William Carlos Williams. Es una escritora afincada en Madrid de origen argentino desde los años 90, que ha escrito poesía conceptual, literatura experimental y expandida, poesía electrónica y videopoemas. Se le considera una de las pioneras en el uso de medios digitales y publicó las novelas Lunas eléctricas para las noches sin luna en el año 2004, Divina anarquía en el año 1999, Luna India en el año 94 y la novela de ciencia ficción lingüística Kublai Mun en el 2017. Su novela La vida y obra de Ambrosia Pons fue finalista en el 23 premio Errande de novela. Ha publicado los libros de poesía maravillosos todos Afterlock en el año 2019, Meditaciones sobre la Revolución en el 2014 y el libro del fin del mundo en el año 2002. Ha publicado muchos ensayos de literatura experimental entre los que destaca Escrituras nómales del libro perdido al hipertexto del año 2006. Es licenciada en Máster en Historia del Arte y en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires, donde ha impartido clases de semiótica y narratología en la década de los 90, antes de afincarse en Madrid. Su obra ha sido exhibida en museos, galerías, ha dado conferencias y ha realizado performances y lecturas en diferentes universidades e instituciones culturales europeas y americanas. Su último volumen publicado, del año 2023, es Poemas para leerles a los pájaros. Este libro de poesía experimental y sonora está concebido como un conjunto de partituras para ser recitadas a los pájaros. Os lo recomiendo muy encarecidamente. Quiero resaltar que sobre Belén Gache hay ya una scholarship en estudios literarios que va tomando cada vez, ella es muy joven, cada vez más cuerpo y goza de muy buena salud. Quiero mencionar un libro que no os recomiendo. Yo ya lo he leído porque lo encontré y me pareció maravilloso. Os lo recomiendo porque además le pregunté a la autora si le parecía que captaba en la profundidad que merece su visión del mundo a través de la literatura. Me dijo que sí. Es de una gran profesora, Joconda Brown, de Fordham University, en los Estados Unidos, titulado, y que se ha publicado en el año 2022, Claves y complicidades de los signos en el universo digital de Belén Gache. Creo que es un honor absoluto para nosotros tener a Belén Gache. Le tenemos que dar un aplauso muy caluroso y muy agradecido de bienvenida. Esperemos que no sea para nada. Siempre hay peces en el futuro en los que nos acompañará y tenemos que dedicar trabajo y un impulso muy necesario en la competencia a su obra. Ella no lo necesita, pero nosotros queremos hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Esther, por la introducción. Es un honor de estar aquí hoy. Gracias por la invitación. I will give my lecture in Spanish. Mucho se ha escrito sobre el interés de Williams por las artes visuales, no solo a partir de la frequentación de la comunidad de la comunidad de artistas plásticos de Nueva York, sino principalmente por apropiarse de muchas de las cualidades plásticas de la pintura moderna en su propia traducción poética. Muchos de los conocidos y amigos de Williams eran artistas plásticos o coleccionistas de arte y Williams realizaba visitas regulares a los espacios donde estos se reunían en barrio, como los informales salones de Walter Ahrensberg o de Alfred Stevens. El matrimonio Ahrensberg se había convertido en anfitrión de un grupo de innovadores, escritores, artistas y músicos que se encontraban en Nueva York, muchos de ellos europeos que escapaban de la guerra, como la Vanessa, Paul Freitag, Robert Hoffman, Minaloi, Francis Picabia o el propio Marcel Duchamp. Susana reunía además en escenas, editores y comisarios de arte. Stiggers, por su parte, es considerado el principal responsable de la introducción del arte moderno a los Estados Unidos. Fotógrafo, editor, gestor cultural, favoreció un contexto en el que las ideas protagonistas y dadaístas comenzaron a circular en América, principalmente a partir de su valería 291 y la revista asociada a ello. Antes de entrar en el análisis de estas cinco imágenes, quiero hacer una breve referencia al haiku y su relación con la fotografía. En la década del 20, la forma poética del haiku era utilizada por los poetas como un experimento imaginista sobre la percepción y la juxtaposición de las imágenes. Esta forma suele describir fenómenos como el cambio de las estaciones del año, percepciones de la naturaleza, escenas de la vida cotidiana. Uno de los motivos que suelen aparecer con frecuencia en los haikus son, por ejemplo, las flores. Recordemos que la contemplación de las flores, hanami, tiene en Japón un importante significado que remite a la percepción de la fragilidad, de la fugacidad y la naturaleza cambiante de las cosas. Otro de los motivos son las nubes, que también refieren a la efemeridad y el paso del ser al no ser. Al comienzo del siglo XX, las traducciones del haiku, por ejemplo, los de bajo, y la publicación de libros como los de Alcalde O'Harn, comenzaron a generar un interés en el ámbito angloparlante, especialmente en los poetas imaginistas. La idea imaginista del tratamiento directo de las cosas conecta directamente con la presentación del instante propiciada por el haiku. A su vez, conecta también con el concepto de Williams de No Hay Ideas, Sino Cosas. No Hay Ideas, Bad Things. Estra Pound fue uno de los poetas que ayudó a difundir este género en los Estados Unidos. Recordemos su famoso Inestation of the Nature. Sin embargo, no fue Pound, sino el propio Williams, quien más partió sacó de este género, que acabó determinando la forma de su poesía. Entre 1916 y 1921, Williams escribió algunos haikus, que luego abandonó como forma independiente, pasando estos a formar parte de composiciones más largas. De la vez, Will Barron, por ejemplo, está concebido como la claridad y concisión de un haiku y podría ser considerado como un haiku expandido. Luego, con la forma de haiku, volvió a nacer en la época de la Generación Big, sobre todo, en realidad, a partir de los textos de Life, que también lo conectaba con el putísimo Zen, y esto me interesó particularmente. Vosotros sabéis que Noah, Kinsberg, el animal que lleva todo, han sido inspirados o que mostraron un interés en la forma de haiku. En su último libro, La Chambre, la Cámara Lúcida de Román Barthes, éste desarrolló una teoría de la fotografía inspirada en el concepto de Haiku. Tanto una como otra, reivindicen a la reactividad del instante, a la percepción del aquí y ahora, y también a la general apreciación del cambio y la intermanencia. Ambos dirigen nuestra atención al momento presente a la brevedad y a la tomacidad de las cosas. Así como el haiku había influido en la obra de Williams, también guardían las técnicas y enfoques fotográficos con los cuales se experimentaba en la época. Además de llevar su valería a 2.9.1, Stiglitz fue editor de la mojosa revista de fotografía Camera Work, en la cual promoviendo toxinaba a los fotógrafos de vanguardia. El rol de Stiglitz fue sumamente importante para el cambio en las maneras de mirar, no solo para los fotógrafos, sino también para los artistas plásticos y también para los poetas. Stiglitz fue un personaje clave en la época en la que se produjeron importantes cambios en los regiones de percepción, en la valoración de lo empírico y en el énfasis en la observación que permitían los nuevos instrumentos tecnológicos como la fotografía y el cine. Jacques Francière, el filósofo francés, ha estudiado en detalle el rol de Stiglitz en esta época. El madrileño Juan Gris, pionero del movimiento cubista, fue uno de los pintores favoritos de Williams. En sus libros, en su libro Spring and All, dedicado al pintor Charles Deboe, lo menciona varias veces, y allí se refiere también al cubismo sintético. Aparentemente, en su viaje a París de 1924, Williams vio ese cuadro de Gris, y esto le motivó a escribir The Rose, un poema donde habla de la rosa obsoleta, cuyos pétalos terminan en filos contra el metal o la porcelana. La rosa frágil y cortada fría, que se vuelve en una cuestión de geometría. El pensamiento cubista ha sido muchas veces asociado a la teoría cinematográfica. Ambos comparten razones formales y búsquedas estéticas. El poema de Williams superimpone múltiples planos de presentación, adoptando para ello técnicas cubistas. El texto de Williams puede compararse con los movimientos de una cámara cinematográfica en su lenguaje de zooms y paneos. Se va plasmando en un colapso de imágenes capturadas, desde todos los ángulos del objeto, que, con un cuadro cubista, aparece fragmentado. Las palabras del poema forman contraste y se triunfapone sin correctores gramaticales, enraveciendo y astrayendo el motivo de sus convencionales formas de representación política. Juan Gris también pintó una serie de flores. Estos otros dos casos son pinturas de Juan Gris. Y también tenemos el caso de esta otra composición, que es de Charles Demuth, al cual permite otro poema de Williams, que se llama The Bots of Flowers, que está también explicado. Este dibujo de Demuth se llama Two Roses para Narcissus. Aquí unión sus procedimientos similares y habla del color rosado, confundido con el blanco, de flores y de flores sobrevestidas, tomando y derramando una llama de sombras. Alguien ha hablado del motivo de las flores y de los jardos. Las flores fueron igualmente un motivo omnipresente en la literatura y en el arte modernista. Desde La Rosa es una rosa es una rosa, de Gertrude Stein, a Virginia Woolf, todas las flores que aparecen en su obra, en los ejemplos y los más lejos, el Miss Dalloway, Carrie Dents de Lisa Rossides, o Trashmager. En las artes visuales, la referencia obligada es, por supuesto, John John Keefe, no casualmente pareja de Stilich, con sus pinturas de flores de gran escala, como si las estuviera mirando a través de un lente de aumento. Es esta, ¿no? Obviamente, ella conocía perfectamente las nuevas técnicas fotográficas con la posibilidad de realizar primeros planos. También se interesó por las flores Edward Steichen, el famoso fotógrafo, también ligado al grupo de Stilich y a la galería 2, 9-1, que es aquella noche. Williams publica su poema The Great Figure and Sour Race, de 1921. Allí habla del número 5 en Dorado, sobre un camión de bomberos que atraviesa la ciudad. La pintura I Saw the Figure, Fighting Goat, fue realizada por su amigo Charles Devon, de 1928. En su poema, Williams se había inspirado en técnicas cinematográficas a fin de dar cuenta del dinamismo y la actividad genética de la ciudad moderna. Su texto posee únicamente trece versos breves siglos de puntuación. El poema fluye rápidamente de la misma manera que el camión de bomberos atraviesa la ciudad. Un plastea de luz rojo y dorado que cruza la oscuridad limpiosa y en el cual el poeta solo retiene la imagen del número mientras escucha el ruido de la sirena. El cuadro de Demont recuerda las imágenes del futurismo italiano, plenas de dinamismo y simultaneidad, y su revisión a la velocidad del mundo de las máquinas. La imagen de esta dividida en rectángulos y triángulos que parecen refractar la luz y los cambios de color. El pintor utiliza colores brillantes y parece poner el número de movimientos siguiendo las técnicas de la pintura futurista para la sensación de velocidad. Más allá de la referencia a la pintura futurista, por ejemplo, esta de Hugo y Anastasio, que es del 20, el pintor cita la incorporación de números y en general de elementos tipográficos en las pinturas cubistas y cadaístas como en el caso de muchos de los cuadros de los cursos suscritas. Además, ¿a qué es, no? De necesaria referencia son también las fotografías facetadas de Albert Coburn, otro de los fotógrafos del grupo de Stiglitz, realizadas alrededor de la década del 20 también. Coburn estaba familiarizado con la estética futurista y cubista. Incluso había inventado un instrumento similar con un calenoscopio con tres espejos ensamblados que colocaba delante de la lente de la cámara y que producían un reflejo quebrado de las imágenes que fotografiaba. Sería el mismo que hace Rafa quien fue fotografiado por Coburn el que denominaría este aparato por Toscopio. Este es Rafa allí, el fotografiado por Coburn. Bueno, simplemente por curiosidad, Robert India en el 63 otro de Pitocco hace una referencia que permite el cuadro de Dengos. Sobre el borde del cielo global los caballos del amanecer cargan de sur a norte bestias gigantescas danzándose sobre el hoyo borneado de llaves. Escribe Williams en su poema The Clouds de 1948. El tema del poema de Williams es el paso de las nubes siempre cambiantes por el cielo y que simbolizan el flujo de la percepción y la experiencia. Los esfuerzos por atrapar objetos o animales inventados se vuelven inútiles debido al inevitable fluir de las formas. Los movimientos de los caballos del atardecer o de las bestias gigantescas cuyos cuerpos se van alterando no aparecen aquí como imaginaciones personales o interiores separadas de una realidad exterior de la experiencia y de la percepción. En esta época la toma fotográfica era todavía considerada un mero procedimiento mecánico cuya calidad respondía principalmente al objeto fotografiado. Stiglitz pretendía en cambio que se le reconociera al mismo estatuto artístico que a la pintura de la escultura y buscaba poner en valor el rol del fotógrafo y de sus decisiones estéticas tales como la composición del lenguaje de la eliminación. Para ello desde 1925 a 1934 comenzó a fotografiar nubes. Revisó una serie a lo que llamó Sons of the Sky se trataba de unas tomas no manipuladas del cielo en las que se destacaba la decisión a la hora de establecer el encuadre y los aspectos compositivos. Aquí no importaba ni la belleza ni la relevancia del objeto se trataba exclusivamente del aspecto perceptual del acto de mirar central a su propuesta. El poema de Williams de corte fotográfico captura la misma falta de objeto que se registra en las fotografías de Stewart. Tanto uno como otro basan sus composiciones en un collage de percepciones aisladas. Ni uno ni otro tratan a las urnes en un sentido imaginario o onírico sino que ambos hacen hincapié en las estructuras percibidas y en el mundo de los sentidos. más allá de la pintura moderna Cunha se desarrolló en sus últimos años también un interés por la pintura clásica. En este sentido Bruegel fue un pintor que le atraía especialmente porque plasmaba en forma realista las costumbres cotidianas de los partecinos. Entre los trabajos de Bruegel está por ejemplo la cosecha que está en el Verte en Nueva York donde Wills podía bailar. Los dos siguientes obras que mencionaré constituyen la base de dos de sus formas prácticas que aparecen en su último libro publicado poco antes de morir Pictures from Bruegel de 62. Cabe señalar que el dispositivo retórico de las frases tiene importantes antecedentes en la poesía de los afuera como por ejemplo Old on a Greek Horn de Kids o Don de Reduxa o Leonardo da Vinci en The Florence Dream Gallery de Chile o My Last Duchess de Browning basado en el cuadro de Bronzino y de Lucrecia da Vinci. Paisaje con caída de Ícaro fue pintado por Bruegel en 1554 y muestra un labrador con su arado un pastor un pescador un barco en el agua y un fondo de montaigas. Cada uno de los personajes atiende sus rutinas permaneciendo completamente diferente a la tragedia que está ocurriendo a su lado Ícaro se ha caído al agua y se está ahorrando. Contrariamente a la tradición de Plasmar en final plano en el mito griego aquí su drama aparece casi imperceptible pequeño lateral secundario en un costado de la composición. Bruegel toma posición con esta obra privilegiando la vida real y los trabajos del pueblo frente a la dimensión mitológica. En Amérez en el siglo XVI donde cobraba el protestantismo existía un reciente rechazo tanto a las pinturas religiosas como mitológicas. Por el contrario del ser humano que aparecía como el tema privilegiado de las pinturas. Insignificantemente cerca de la costa hubo un chapoteo desaparecido era Ícaro ahogándose escribió Williams en seis líneas y con su característico tono convencional conversacional da cuenta de la imagen del mito y del tema del cuadro. Williams construye sus poemas a partir de la observación directa evitando reflexiones personales y metáforas. Podemos comparar este poema de Williams con el de Oden Museo de Gauzab Oden escribió su texto luego de una visita al Museo de las Artes de Bruselas donde pudo contemplar el cuadro de Rebe. Al igual que Williams toma esta pintura como centro de su poema pero podemos notar la gran diferencia de sus concepciones. Donde Williams se limita a escribir el cuadro en siete breves versos Oden nos comparte sus impresiones suscriptivas y lo reflexiona sobre la naturaleza humana y sobre las diferencias del sufrimiento ajeno. Mientras que el lenguaje de Oden es el de la poesía clásica Williams busca escapar de ella y liberarse de parámetros académicos y formas tradicionales utilizando una forma directa y objetiva. Y la última imagen con su sombrero rojo de invierno y sus ampliantes ojos azules con sus brazos cruzados y su gran oreja derecha. Así le escribió Williams al personaje retratado. En los años de Williams escribió su poema se pensaba que se trataba de un otro retrato de Rebe por recién hace pocos años que se determinó que la pintura pertenecía a Jean Bouquet. Además se estableció que no era nuestro retrato sino el retrato de Bonela el bufón de Niccolo III de Oterrada personaje que además tendría una muerte trágica que contaré en otra ocasión. Este viste un traje de escartes rojos verdes y amarillos siendo rojo el color de la locura editado entre los jugulares y bufones y el amarillo de la infamia. Aquí como en el resto de los poemas de pictures de Rebe Williams prácticamente se limita a describir lo que era el cuadro. Es interesante comparar este poema con otro poema extrático que es el que realizó John Ashbery en 1974 basado en la pintura de Autopentrato con Espejo Fugo de Parmillanino y el Parmillanino fue un pintor manilista escrito donde las visiones deformantes la desmesura y los juegos de perspectiva eran muy apreciados. A diferencia de Williams que básicamente se limita a describir el cuadro Ashbery juega desestabilizando las fronteras entre sujeto y objeto compartiendo un poema en su propio autorretrato. Lejos de remitir a la sustentabilidad narcisista propia del género su texto da cuenta de la suerte de reflejo que refleja otra cosa de la que tiene delante. Así como Parmillanino crea un espejo que no refleja la identidad sino la alteridad en su distorsión Ashbery utiliza el autorretrato para abordar la problemática de la representación y de las construcciones del yo tan propias del posmodernismo. Estos dos poemas muestran claras diferencias entre un poema moderno como lo fue Williams y uno posmoderno como lo fue Ashbery de la voz del sujeto de la percepción y de la experiencia en mi vida se pasa a la reconstrucción de una voz o una subjetividad unificada donde las fronteras entre el yo y el tú no se presentan claras sin ocasiones que habían de lugares. Así como las artes visuales en la primera mitad del siglo XX habían incluido a William Carlos Williams en la manera de concebir sus textos el expresionismo abstracto de los colapses de Ranshambar las composiciones de John Cage dejarían huella en Ashbery y en los poetas de la escuela de Nueva York quienes de hecho también socializaban y colaboraban con artistas plásticos como Jackson Pollock o Wilber de Cunha. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Enhorabuena por esta charla tan esta conferencia tan rica en referentes de las artes visuales literarios modernidad posmodernidad la verdad es que cualquier pregunta es bienvenida desde mi óptica tengo que decir que siempre aprendo mucho del universo enormemente poblado de referencias culturales allén de las fronteras de Belén Gache y me ha interesado mucho creo que sigo sus pasos de Belén en lo que voy a poder explicar en esta conferencia un poco en esta línea me ha interesado muchísimo todo lo que has explicado sobre el haiku la teoría de la fotografía con las referencias a los poetas japoneses y también bueno a Roland Barth el papel central de Stiglitz en la vanguardia realmente veo que sigo en tu estela en lo que has planteado y en principio creo que estaba demasiado de acuerdo o demasiado en tu línea con lo que estabas explicando como para ahora formular una pregunta me he puesto a pensar en la escuela de Nueva York en la relación tan estrecha que siempre la poesía y la literatura han tenido con el resto de las artes realmente me ha encantado encontrar todas las referencias previas a la efrasis en la literatura escrita en inglés y me ha gustado muchísimo algo que es tan necesario y que nadie desea un referente como tú cultural estético y literario puede olvidar que es referirnos a Oden a su poema Luise de Bosch la relación que tiene en ese sentido con toda la pintura de Ruhel si tenéis alguna pregunta yo estoy muy en esta línea de interrelación me parece que el terreno interartístico en este ámbito que tocamos en este tanto en tu obra personal que es una obra a caballo entre lo artístico y lo literario en los que ambos se retroalimentan y aquí con poetas como Nebertov y como Williams en los que siempre se produce este pasaje y todos los otros que has mencionado creo que tenemos un territorio inagotable de representación que siempre nos está ofreciendo más reto como en tu obra como en tu obra que siempre nos ofrece más reto y nos da todos esos ángulos una miríada de ángulos para entrar de manera muy rica en el texto en el cuadro en el ambiente que dio lugar y que parió a esas obras tan importantes pues seguramente sin Tuna en One sin la revista de Stiglitz sin la galería de Stiglitz sin las reuniones que tenían estos miembros de la vanguardia en torno a los años 20 esto hubiese tomado otro camino y la casa del arte o la casa de la literatura siempre ha estado en algunas pequeñas cotelís presente a lo largo de la historia me ha parecido muy rico y muy inabarcable por la profundidad de la percepción que nos has ofrecido realmente cuando has hablado de la obra de Stiglitz propiamente la obra de este es maravilloso y creo que lo hemos percibido todos tengo muchos compañeros que saben muchísimo de todos estos temas si queréis hacer una observación o algún estudiante que quiera hacer una pregunta tenemos siete minutos any questions this is a very rich terrain the interartistic terrain as you very well know those of you who have devoted your lives to study this precisely as the writer de la lenguaje who has amply shown us why there is this continuity and also continuity in the history of the arts and the literary text which is so fruitful crucial important I'm always fascinated it is very difficult for me to raise a question to where and after sometimes like today because it's the sheer influence on similar materials that we are using and these materials are always raising the question at home silently when we are on the computer or with the book raising the question this everlasting question for us to respond in a certain faltering sometimes faltering way but you know it is so important for the researcher for the sensitive for the writer who is always open to this universe of confluences you know you have a question Dr. Louis muchas gracias encantado la recorrer de esta reacción entre las imágenes y las palabras que tuve durante casi conocido nuestro traje quería preguntar si la reacción si en el punto de algo más alto ¿así? ¿repito todo? no, no, está bien entonces quería preguntar si cambia la relación entre la palabra y la imagen durante el tiempo ¿durante? perdón si, si cambia su manera de arreglar las palabras lo que está viendo o lo que está fijando en las imágenes si cambia respecto a esto si cambia la manera verbal en la que lo representa o responde a las imágenes si cambia la relación de las palabras y las imágenes de la manera de representar lo que está viendo en el arte de manera representada de manera ¿en la misma obra de Williams o? a lo largo de tiempo ah, sí, sí bueno, claro eso es súper importante claro las formas de la de de o sea es muy interesante eso que usted plantea porque justamente por ejemplo cuando Williams publica ¿sí? ¿sí? sí cuando Williams publica Pictures from Rebell y ya estamos en el 62 recordemos que por ejemplo Dick Higgins está escribiendo sobre intermedialidad en el 66 y ya ahí evidentemente Williams era una persona mayor pero en la década del 60 todas estas cosas estaban súper incorporadas al medio y la relación entre palabra e imágenes evidentemente era mucho más permeable por supuesto a partir de los 60 ya el concepto de intermedialidad que plantea Higgins va a estar presente en todo entonces sí evidentemente hay un cambio así en una década del 20 estaba la fotografía estaba el cine bueno pero aquí ya estábamos hablando de la aparición del film del videoarter y bueno aprovecho pues para decir que en el museo de la sociedad en este momento hay una muestra de Something Elsevess que está muy buena que tiene un montón de material y donde aparecen muchos de estos textos de Higgins también pero sí ¿me han ido de cuáles comentas Alberto muchas gracias por esta charla me parece muy interesante mi pregunta es un poco en relación a lo que has comentado de la influencia del haiku japonés si en tu opinión los poetas americanos de esta generación y los maquistas consigieron por así decirlo reproducir verdaderamente el sentido del haiku o no si es un haiku americanos o si se puede decir que llegaron a hacer un haiku japonés pero en inglés no si es un haiku americano o sea está apropiado pero de todas formas el concepto básico de una percepción del instante está presente y eso era lo importante evidentemente el momento presente norteamericano es diferente del momento presente japonés pero bueno el concepto o sea evidentemente ellos por ejemplo muchas veces aparecen por ejemplo como se ve en la obra de Williams asociado a por ejemplo la ciudad moderna o a conceptos que bueno voy a entender el vallo estaba en otro momento histórico en otro escenario pero bueno este concepto del momento del instante va a ser muy importante bueno como va a lo largo también de décadas estudió este este concepto que va a ser muy importante también para además su concepto de neutralidad o de literatura blanca pero eso es totalmente otra historia pero sí que como concepto fue súper importante al ser apropiado por los del